Hola, en este vídeo, como ya habréis deducido por el título del vídeo, voy a hacer tapping sobre unas cuantas libretas que tengo. Va a ser susurrado porque sé que mis vídeos en silencio no tienen mucho tilón, por la voz y tal. Sé que hay mucha gente a la que le gustan los susurros, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a ir susurrando mientras hago tapping con las libretas. Bien, esta libreta la verdad es que no la uso mucho. La uso cada año a principios de curso para tomar notas sobre qué clases tenemos, a qué hora las tenemos, cuál es el horario escolar, qué profesores nos han tocado, en fin, ese tipo de cosas que se hacen cada año al empezar el curso. La verdad es que es un día que a mí no me gusta nada, es bastante... bueno, es un día bastante confuso, la verdad, porque no sé si no me gusta porque no sé si no gustarme ese día por empezar el instituto o sencillamente porque yo qué sé, por empezar el instituto. ¿Pero qué estoy diciendo? No sé si no gustarme ese día por empezar el instituto, quiero decir, o gustarme porque, en fin, vuelvo a ver a mis amigos y esas cosas, ya sabéis. Personas que no has visto durante las vacaciones y acabas echando de menos. Esta libreta la uso, como ya he dicho, para tomar nota de los horarios, a veces de itinerarios, profesores y cosas. Recuerdo que en el conservatorio la utilizaba como agenda. Lo sé porque aquí puede que no se vea ahora porque... Puede que no se vea porque está escrito lápiz y, bueno, a través de la cámara no se aprecia bien al ojo, pero... Aquí tengo anotado un estudio de tendencias, es decir, una escala extraña que... Más que nada es una escala cromática, es decir, una escala que va ascendiendo por semitonos, que yo tenía que hacer con el saxofón que saqué la semana pasada. Que estaba hecho un poco un desastre. Cosas que pasan. Una escala cromática es una escala que asciende por semitonos. ¿Qué es un semitono? Pues es la mitad del tono. Es sencillo. Es decir, de si bemol, que es si bemol grave. Es la nota más grave que puede liberar un saxofón alto como el mío. En una escala cromática la nota inmediatamente superior sería el si grave. La nota inmediatamente superior a ese si grave sería el do. El do, porque de si a do hay un semitono. Eso es. No lo he recordado, la verdad. Hace mucho tiempo ya que dejé la música. Unos cuantos años para estudiar. A veces la armonía puede ser complicada. Ah, sí. Y recuerdo que aquí hay unas claves que mi profesor de saxofón me apuntó. No unas claves, sino unos trocos. Unos trocos especiales para evitar que el sonido del saxofón se fuera. Y que de esta manera la escala no saliera como si uno, yo que sé, chocara contra un pato por casualidad o por error. Lo cual en sí resulta bastante cómico, pero no es el caso. Esta libreta azul es una de las libretas que uso para estudiar. Lo último que he estudiado en esta libreta, recuerdo que ha sido esta tarde. O matemáticas. Qué delicia. Derivadas, más que nada. Funciones, funciones derivadas. Derivada de un número, derivada de una raíz. Derivada de fracciones. El pan de cada día. Qué desastre. No hace mucho que hice un examen parecido, la verdad. No me salió muy bien. Pero no me salió el video. No me salió de las duas. No me salió. Y ya está. Esta libreta es más especial que las otras porque la uso para dibujar. No hace mucho, bueno, ¿qué digo no hace mucho? Sí hace mucho tiempo que la tengo. La tengo desde hace ya, pues estamos a 2015. Pues la tendré más o menos desde 2010. Llevo dibujando en ella bastante tiempo. Pero bueno, la tengo desde hace bastante tiempo y para cuando empecé a dibujar en ella era bastante, era pequeño. Bueno, era más pequeño, más infantiloide, por así decirlo. Y los dibujos, yo no soy un Picasso con los dibujos, ni lo he sido nunca. Pero en aquel momento era bastante, bastante patético. No dibujaba narices. Los puños, las manos cerradas, las dibujaba como círculo en lugar de un puño con dedos. Pero todo el mundo sabe lo difícil que es dibujar una mano. Ahora lo veo y pienso... Caray, así dibujaba yo. Pues la verdad es que es bastante... bastante patético un poco, ¿no? Luego, aquí hay varios dibujos que hice a través de los años porque yo no soy de dibujar mucho. Por eso, este año he descubierto que me gusta más escribir, que soy mejor en escribir que en dibujar. Se me da mejor expresar lo que siento y lo que pienso a través de la escritura en lugar de dibujar. Así que me dediqué a escribir en lugar de dibujar. Ahora no escribo mucho, la verdad. Estoy estudiando y no escribo mucho. No, no escribo mucho. Lo que recuerdo es que le voy a hacer. No. No, no. La verdad es que no me gustan mucho mis dibujos. No me gusta más escribir. Y bueno, en fin, sí, creo que eso va a ser todo porque puede que ahora que lo he subido el lunes, o sea, este vídeo lo he subido el lunes, lo habré subido el lunes. Pero son exactamente las 2 y 5 de la mañana del domingo. Del domingo con respecto al sábado, es decir, yo esta mañana desperté en sábado. Ahora es domingo y son las 2 de la mañana. La verdad es que no suelo quedarme hasta tan tarde despierto para grabar, pero entre que no se me ocurría ninguna idea, y me he estado devanando los sesos buscando una, y que, en fin, ahora por la noche no hay ningún ruido de fondo. Es decir, quiero decir, no se escuchan los sonidos de la calle, no se escucha mi familia hablando, ni la tele, ni la radio. A esta hora son las 2 y 5 de la mañana. Está todo silencioso, solo se escucha, yo que sé, a alguien con prisa en su trabajo, o algún majara con una moto. Pero aparte de eso nada, así que, en fin, creo que voy a acabar aquí. Como siempre digo, si tenéis alguna sugerencia, opinión, o petición, que acepto peticiones, dejadla en los comentarios. Muchas veces sé que algunos ya me habéis dejado peticiones, y no las he hecho. Más que nada porque a veces no me es posible. Así que me voy a ir. Chao.